Dale, sin niego, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego De estas canciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting me higher I can take my mind more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte la pila Todo el mundo quiere una cubana Ponte la pila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las payamitas Pa' que tu wea No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente Y mucho más Te queman por aquí Y te queman por allá No me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting me higher Girl, I can't take the fucking road I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey Hey Hey, mama, 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 hey ¡Suscríbete al canal!